Buentes Musicales Plata fina y reluciente y oro puro si los hay El alma de la gente de Argentina y Uruguay No nos separa el río, no nos separará Somos el desafío para nuestra identidad Todo nos une y ata, tiene de tradición dos orillas en el plata Pero a un solo corazón Es fácil la letra Otra vez Viva la naturaleza Que nos dio tanta libertad Dos orillas que se besan en las margenes del sur Hay una sola luna, hay una sola voz Cómo elegir a una si queremos a las dos Tumba, que tumba, tumba Tango, carantunta, el can Tumba y tango, tumba Y retumba su porqué Ah, 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 ah Ay, 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 ay Aunque el mundo esté cambiando Y hoy vivir no sea un tour Seguiremos navegando Juntas en el mismo sur Hay una sola luna Hay una sola voz Como alergia una Si queremos a las dos Como el candombe tumba Tango caracuta El candombe y tanto tumba Ni retoma su porqué El candombe y tanto tumba Son, son, son El candombe y tanto tumba Son, son, son Las orillas en entrada Pero un solo corazón tronses Enferno El candombe y tanto Shepherd